Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos en una nueva carrerita Como no En esta carrera tenemos una especie de espiral que yo no sé si lo han sacado de Disneyland o algo así Porque es el típico, ostras, que guapo este coche, este coche cada vez que lo veo Parece que tiene el capó abierto, pero no, es que es así, ¿no? O a lo mejor se me ha olvidado apretarle un tornillo Uy, casi le reviento a este hombre Pues eso, hay un... madre de dios Hay un... un... es que no sé ni como llamarlo No sé si es un espiral o un donut de estos que se comía Homer Simpson, ¿sabes? En los Simpsons Hombre, no se va a comer Homer Simpson un donut en Doraemon, ¿sabes? Y eso, no sé exactamente lo que es, tío Madre de dios, madre de dios, madre de dios Tío, odio las paredes estas, tío Las paredes estas son súper... ¿cómo decirlo? Eh... engañosas Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida Que estoy cogiendo por encima de todas las piedras, ¿sabes? Son súper engañosas, tío, las paredes esas Porque parece que son lisas, pero en cuanto rozas una pared Te vas a la mierda, o sea, pero... Totalmente Vale, eh... 8 puntos de 23, giramos aquí Ahí está, curva perfecta Bueno, se podría haber mejorado Mirad eso, o sea ¡Es que mirad el donut! ¡Es que me entra la gana de comérmelo, tío! Parece ahí de gominola súper... Madre mía, ¿cómo está la peña últimamente, tío? Yo te lo prometo Están súper agresivos Vale, son dos vueltas, así que tranquilidad, ¿vale? Vamos, cuarto, el primero y el segundo van un poquillo más lejos, la verdad Pero... Esto se remonta, no, rayes Esto está 100% controlado Vamos Me acabo de comer ahí un poco Uy, 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 uy Vale, vale, vale Giramos por aquí Ahí está, qué buena Vale, estamos a punto de llegar al super mega ultra espiral donut Y a ver cómo cojones... ¡Oh! Vale, esto parece fácil Vale, aquí tenemos un turbito que nos va a salvar la vida Vamos, 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 eso, 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 eh Vale, 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 vale Está a controlar, hermano, vale, bien Voy segundo Ah, no, no, voy tercero, voy tercero Vale Tengo el primero a cuánto? A 10 segundos Está cerca, está cerca, está cerca No rayéis No rayéis que este lo pillo yo ahora Vale, pillamos aquí el wallride Eso, eh, genial Tenemos que saltar por arriba, eh Por arriba, por arriba, por arriba, 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 arriba Ahí lo lleva Vale, perfecto, eh Ah, no, pues voy cuarto Voy cuarto, voy cuarto Van ahí delante del primero, el segundo y el tercero súper pegados Espero que se la lían entre ellos y así... Pueda yo pillarles Madre mía, casi me he echado contra uno en el aire, tío Vamos Vamos Eso, eh Vale, 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 vale No sé qué cojones es esto O sea, no estoy entendiendo nada Pero está muy guapa la carrera, eh Vamos Está guapísima, tío Vale, sigo cuarto Me lo estoy pasando Perfectísimamente todo Lo que pasa es que no lo pillo No sé qué pasa es que no lo pillo Vale, están ahí, están ahí, están ahí Está lejos, en verdad, eh Si te pones a pensarlo, está bastante lejos Pero bueno, voy a intentar Por todos los medios Y ya, así de claro te lo digo Así de claro te lo digo No, 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 vale, sí, sí Bien, bien, es un buen salto Es un buen salto Es un buen salto, hermano Vale, voy cuarto, voy cuarto Los tengo ya aquí, eh Los tengo ya aquí, última vuelta Están ahí, tío Están ahí, los estoy viendo Los estoy viendo Va, 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 va Seguro que se la pegan, tío Se la tienen que pegar una vez al menos Yo que sé, comerse un árbol, una piedra Algo así Vale, bajamos Eso es Venga, a ver, ¿a cuánto lo tengo? A 11 segundos Cada vez está más lejos, eh Yo no sé el tío este cómo lo hace, tío Si lo estoy haciendo perfectamente yo Si es que no tengo ningún fallo Vale, aquí hay que frenar, aquí hay que frenar Ahí está, genial Vale Nada, eh, no los pillo, tío No los pillo Y es que encima entre ellos no se la lían Parece que son Venga, crack Vale, ese era el cuarto Se ha quedado parado ahí No me estaba ni esperando Se ha quedado parado porque le he pasado Y ha seguido parado Ese... Tiene diarrea, vale Y le ha entrado un apretón En mitad de la carrera, dicho yo Dejo de jugar a la carrera Y me voy a cagar, así de claro Vale, chicos Yo no es por nada Pero el primero y el segundo Esto va a ser complicadísimo pillarles, eh Pero complicadísimo, tío Me da un montón de rabia porque Es que están los dos súper juntos Y no se la lían entre ellos Vale, se acaba de caer uno, creo O no, no lo sé A lo mejor ha sido una ilusión mía A 13 segundos lo tengo Cada vez está más lejos Pero, tío, si estoy jugando perfectamente Sí, sí, perfectamente Perfectísimamente, vamos O sea... Increíble Si la carrera se trata de pescar a peces Pues, mira Hombre, no había pescado un pájaro, eso Hoy estoy un poco tonto, la verdad Nada, chicos, ya no los pillo, tío Es que ya no los pillo De verdad que... Qué rabia, te lo prometo Qué rabia me dan estas cosas, de verdad Ay, Dios mío de mi vida Pues nada Me da bien que vamos a terminar el tercero Pero bueno Nunca se sabe qué puede pasar Así que vamos a terminar la carrera ¿Cuántos somos, por cierto? Ostras, que me caigo Vale, somos nueve O sea, en verdad tampoco está tan mal Lo que pasa es que Ha sido al principio el problema, tío Que se me han escapado ahí un montón de peña O sea, se me ha escapado no Sino que me la he pegado yo un montón Me la han liado, en verdad Pero bueno Tampoco nos vamos a poner aquí A llorar No me lo puedo creer Ay, Dani Hijo, qué tonto eres De verdad Es que no hay gente más tonta que tú Te lo prometo Dani Rep Dani Rep Dani Rep Te pica el pie Me acaba de adelantar No, no, cuarto sí que no quedo No, 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 no A mí no me toca es la moral Sexto me pone que voy Tócate el ojo, tío Tócate el ojo Pero no el ojo por fuera No, el ojo por dentro Me cago en mi vida, tío De verdad Que voy a quedar quinto Que no, que no, que no Que a mí me ha gustado un montón La posición de tercero, tío Acaba de terminar el primero El segundo Y que va, que va El cuarto, el tercero Los tengo ahí delante Y ya están bastante lejos, tío Chicos, voy a llorar Vale, ojo al tío Pero que hace este Me cago en su vida Dime que pillo el punto No lo pillo, tío Bueno, pues Algo me dice que me voy a comer Una mierda Así de grande en una carrera, tío Tan grande como Como la nube Esa que está allá al fondo Imagina una mierda De ese tamaño, tío Ojo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Si es que ni llego Si es que ni llego Ahí arriba, tío ¿Qué pasa? Chicos Vale, yo creo que lo que vamos a hacer Así en plan de buen rollito Entre vosotros y yo, eh Creo que lo que vamos a hacer Es jugar otra carrera Y olvidarnos de esta Porque esta la verdad Es que está siendo un poco Es que mira, es que Esto es una broma, tío O sea, esto es una broma O se están intentando reír de mí Los de la carrera O qué pasa O sea, que no llego por un milímetro, tío Pues nada Tendré que darle marcha atrás Es que tócate los pies Pues nada, chicos Pero lo he dicho Mira, lo voy a intentar la última vez Si no me lo paso Pues lo que vamos a hacer es eso Jugar otra carrera Y voy a reventar a esta gente O sea, se van a entrar Aquí el que manda Ojo, ahora si llego, ¿no? Madre mía, he llegado por un milímetro Vamos Vamos Es que esta parte está guapísima, tío Porque es así en plan súper rápida Vale, acaba de terminar Vale, 28 segundos para el NF Ya quedo en NF No, no rayéis No rayéis ¿Cuánto falta? Vale, faltan dos puntos de control En verdad En verdad, en verdad 19 segunditos Ojo, ¿qué decís? ¿Que queda en NF o que no? 10 y 15 15 Sí quedo, sí quedo O sea, faltan dos puntos Pero los puntos están súper lejos Yo he intentado que la NF 8 7 Ojo, ¿eh? Ojo, amigos No, no, no Es que la suerte Hoy mi suerte no Hoy mi suerte no Hoy mi suerte ya os digo yo que no En fin Olvidemos uno de esta carrera Y vamos a por otra, ¿vale? Venga, hasta luego Hermanos Ya estamos aquí en la segunda carrera Carrera a la cual voy a ganarla Porque si no la gano Me meteré un tiro No, no No me puedo meter un tiro Principalmente porque no tengo pistola en mi casa Pero me puedo meter Un tiro Con una pistola de agua Eso sí Aunque creo que tampoco tengo derecho Aquí en mi casa Bueno, no sé Ahora mismo no me acuerdo En fin ¿Por qué no empieza la carrera? ¿Qué pasa? Hay un suscriptor por ahí hablando Hola, buenas tardes Suscriptor, ¿qué tal está usted? Hay un suscriptor por ahí hablando Pero no sé cómo Cojones ha entrado Si ha silenciado todo el mundo Sí, sí O sea, está hablando Madre mía Es un fantasma El suscriptor fantasma Vale, chicos Voy a intentar ganar, ¿eh? Os lo digo de verdad Hola, hola Me he hecho yo un poquito Vale, ¿quieres? Echa todo el mundo Vale, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espérate que de repente ahí Yo creo que ahí se ha creado un nuevo planeta, tío El Big Bang Ha sucedido ahí de repente De tantas colisiones Vale, ojo, ojo, ojo Uy, ese coche que de repente Se lo he visto derrapando para mí Ha parecido eso El típico vídeo ese Virales de YouTube Que aparece y pone Gente con muy buena suerte, ¿sabes? Y son personas ahí Que no se chocan por un milímetro Y cosas así Vale, voy tercero Mira de curvita, mira de curvita Mira de curvita, mira de curvita, mira de curvita Bueno, bueno O sea Hasta luego Que le vaya usted bien por abajo del puente Creo que ese es el limpiador del puente Ya he dicho Paso de jugar a carrera Me voy a limpiar el puente ya Y ya no lo tengo que limpiar mañana por la mañana, ¿sabes? Ojo Uy, uy, uy Vale, voy cuarto Tercero Pillamos el rufo a este hombre Vale, de momento Vamos bien Este hombre no sé exactamente Qué hace Frenamos aquí del tirón Eso es Vale, 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 vale Noto seguridad en esta carrera O sea, me siento bien Me siento bien, la verdad Me siento bien De hecho, estoy bastante cómodo sentado ¡Chistaco! ¡Madre mía! ¡El rey del humor! Vale, estamos a punto de completar la primera vuelta Cuidado con no saltarnos el punto Vale, rebufito Adelantamos Eso es Muy bien Tío, te falta el parachoque creo, ¿no? Sí, sí A este de aquí delante le falta el parachoque Te has pegado un tortazo muy fuerte, amigo Y ahora te vas a pegar otro Uy, ¿qué ha pasado ahí? Madre mía, se teletransporta Es Goku El coche Goku Vale, voy primero, chicos Voy primero, que es lo importante en estos momentos O sea, en estos momentos tan bonitos de la vida Lo más importante es que vamos primero Y ya está, tío Y ya está Y no hay más que hablar Vale No debería haber hecho eso No debería haber hecho eso bajo ningún concepto Porque es que ahora me he quedado todo doblado Me cago en mi suerte Vale, menos mal que aquí hay una curva Ala, 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 ala Madre mía, tío Es que la ha cagado muchísimo ahí, tío La ha cagado muchísimo Va a estar complicado remontar esto, eh Faltan 6 puntos de control, tío Imposible Imposible Vale, se lo he liado, se lo he liado aquí Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, sí Se puede Madre mía de mi vida Vale, 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 vale No sé cómo los he esquivado Tengo aquí delante el Rosita Vale Me la tengo que jugar en esta curva Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo ya el rebufo Tengo ya el rebufo Tengo ya el rebufo Tengo ya el rebufo Tengo el rebufo Tengo el rebufo ¡Tengo el rebufo! ¡Hijo de su madre! ¡Pero hijo de su madre! En la que me ha metido Madre mía, tío Que me ha metido un tortazo Que me están pagando De otro arbusto, loco Segundo, tío Segundo Madre mía, tío Por veintitrés milésimas Por veintitrés milésimas O sea, veintitrés milésimas Que un segundo son mil milésimas O sea, si un segundo son mil milésimas Imaginaros lo que son veintitrés milésimas Es nada Es menos de lo que dura un peo, tío En fin Esto sobre todo Dejar un pedazo de like Y favorito si os ha gustado Ha sido una bonita carrera La verdad, me ha gustado Ha sido una carrera Ojo Nivel 441 Madre mía ¿Te imaginas que ya iba a llegar Al nivel 444? Y justamente hoy Cuando estoy grabando este vídeo Hace cuatro años Que sale el GTA V Habría sido gracioso Pero no En fin, pues nada Like favorito Y seguirme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo Super Mega Ultra Vídeo Adiós Un besito